gracias por quedarse con nosotros esto es academia de padres y por supuesto desde nuestras casitas aquí trayendo el mejor contenido para usted y toda la familia henry te escuchaba hablar antes de que hiciéramos la pausa y yo sentía que era mí o sea todo este tiempo de la pandemia de los días en cuarentena yo he estado muy tranquila lo digo también como tú has contado tu testimonio de que te estaban agotando todas estas noticias no estaban entrando como el pánico igual yo por ejemplo duré todo este tiempo tranquila un día a la vez confiada siento que nos hemos unido más en familia hacemos una oración por toda esta situación en familia orando por las familias por los niños por los doctores pero en este tiempo mi madre cumplió año y le hicimos una fiestecita sin bizcocho entre nosotros le cantamos y ese día fue tan triste para mí que aunque ella cumplía año yo decía y esto va a ser siempre y así es que vamos a estar y señor porque te estamos orando y no vemos el fin de toda esta situación que tú tienes planeado para mí para mi familia y no te puedo decir que yo me abrumé o sea pasaron unos días que yo estuve triste y después llegó un momento que así mismo me toqué yo dije eso no fue lo que me prometiste a mí o sea yo tengo que estar confiada en la promesa que me has hecho y si es de y si ha de venir pues lo que tengo que hacer es estar preparado junto con mi familia pero te digo fueron unos días que yo decía o sea y eso es uno como tú dices tú al igual eres predicador estás pasando la palabra pero tuviste un día de tristeza nosotros estamos en el medio Franklin y yo hablamos siempre estamos en actividades del canal estamos con la comunidad con nuestra familia hacemos la oración pero aún así tuvimos un día de tristeza hay gente que está en una situación podamos decir una enfermedad un día de tristeza constante podamos decir depresiones angustias qué recomendaciones les damos a esas personas porque nosotros pudimos conseguir como la salida de este momento de tristeza que yo diría que es hasta necesario y no es anormal que podamos sentir así pero hay personas que su estado constante es así con qué medios ya nos has recargado bastante la oración pero qué decirle a esas personas en estos momentos que no ven la salida es difícil el momento que estamos pasando pero hay que aprender a abrir bien los ojos para ver esas grandes maravillas que Dios está haciendo por ejemplo estamos viendo a Franklin que tiene que tiene cargado cargada a su niña momentitos así ayudan al alma ayudan al espíritu una buena conversación con tu pareja una buena comunicación con tu madre aunque sea a través de videollamada una película en familia leer un libro por ejemplo yo leo el capítulo 1 tú lees el capítulo 2 en familia luego lo comentamos hay muchas formas el problema es que nos desesperamos el problema es que nos descontrolamos el problema es que entramos en depresión este es un tiempo que lamentablemente nosotros nosotros estamos acostumbrados a querer tener el control de todo y en este preciso momento el control lo tiene Dios a nosotros los que lo que nos queda es quedarnos en nuestra casa tranquilo esperando el tiempo de Dios no buscando culpables no haciendo rabietas no de mal humor hay gente bueno estaba hablando con mi compadre de México y mi compadre está sumamente incómodo aburrido que como es posible que esto que Dios haya permitido y yo le corregía oye momento no culpes a Dios tenemos la mala costumbre de culpar a Dios por todo mucha gente que donde está Dios en este momento Dios está metido en tu casa donde está Dios en los hospitales donde está Dios en la unidad de cuidados intensivos donde está Dios cuidándote de que no se te pegue donde está Dios cuidando al que al que es portador de la enfermedad del virus donde está Dios en tu corazón entonces deja de culpar a Dios y comienza a vivir este momento me acuerdo me llega la historia de San Esteban el primer mártir de la iglesia católica que murió apedreado y antes de que lanzara la primera piedra todo el mundo con su piedra en la mano oígame bien todo el mundo con su piedra en la mano él en vez de pelear con el Señor dijo en voz alta yo veo un cielo abierto yo veo un cielo abierto y a la derecha me acompaña el Hijo de Dios este es el tiempo para tú ver los cielos porque esto es un momento y recuérdate que un momento es pasajero pronto vamos a estar juntos sin mascarillas, sin guantes y con muchas ganas de seguir adelante pero mientras tanto, mientras tanto, tranquilo y si no sabe español, be quiet en inglés Henry, bueno, nos decías al principio también el que Dios también tiene un propósito el que podría tener un propósito y es mostrarse en nosotros y que nos convirtamos en luz en medio de todas estas tinieblas que estamos teniendo ¿cómo podemos llegar a concretar esa intención y convertirnos nosotros entonces? ¿en faro que iluminen otras almas, otros corazones que están por ahí con la misma tristeza que comentaba Denise que puede estar llegándole a esas personas? te lo resumo en 5 puntos breves punto número 1 para hacer luz llénate de Dios ¿cómo yo me lleno de Dios? orando, leyendo la palabra, haciendo el Santo Rosario y todas las cosas que ustedes saben llénate de Dios punto número 2 apaga las voces negativas voces negativas que están a tu lado que están dentro de tu casa pero voces negativas que salen de aquí como esto nunca pasará porque a mí esto nunca se acabará apaga las voces negativas punto número 3 júntate con gente optimista y motivadora gente que te alegre que yo diga déjame llamar a Franklin déjame llamar a Denise que me alegra en el día júntate con gente optimista, positiva, motivadora punto número 4 recuérdate querido hermano que para Dios no hay nada imposible y que no es la primera vez que Dios actúa en tu vida Dios muchas veces nos ha sacado como decimos en buen dominicano debajo de la goma de la patana de un camión o sea Dios te cuida y punto número 5 aprende a dar gracias a Dios por todo y cuando digo todo es todo lo bueno y lo no tan bueno cuesta pero hay que darle gracias a Dios por todo más o menos por ahí va la línea de ser luz en medio de las tinieblas que estamos viviendo bueno pues no podemos despedirnos Henry ya después de haber dado todos estos tips siempre decimos estos tips para que la gente anote en sus casas lo más importante lo que le guste lo que le quedó lo que lo edifique lo que lo llene y es un mensaje final a esas personas que están atravesando el momento difícil que están en medio de la batalla y que no saben para dónde ver ¿qué les dices? que tu crisis te lleve a Cristo y que no entres en pánico ni en miedo entra en oración porque en oración tendrás paz en medio de la tormenta y confianza para estar al pie del cañón en medio de la batalla Dios se mueve con poder y en el nombre poderoso de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo de esta salimos más que vencedores porque esto no es un tiempo de luto ni un tiempo de tempestad esto es un tiempo para crecer para la gloria de Dios excelente excelente bueno Henry muchísimas gracias por estas sabias palabras yo pienso que valió la pena la espera de tenerte con nosotros gloria a Dios quisiera que antes de despedirnos nos dijera dónde encontramos dónde encontramos si hay redes sociales si hay predicas o dónde podemos dejarnos iluminar por tu presencia por tu digamos sabiduría que viene de Dios dónde te podemos encontrar estamos en Facebook Instagram y Youtube bajo el nombre de Henry Valenzuela predicador Facebook Instagram y mi canal de Youtube donde les pido a todos mis hermanos que me están viendo en este momento que se suscriban a mi canal ahí tenemos predicas ahí tenemos reflexiones muchas en este tiempo para mantener donde pie en medio de la tormenta así que cuento con ustedes porque las obras de Dios las mantiene el pueblo de Dios gracias ahora mismo Academia de Padres va a ir a buscar tu contacto para darte seguimiento si señor bueno lo voy a agradecer en Instagram Henry Valenzuela predicador así que podemos apreciar todo su Instagram y ver los mensajitos que desea compartir con nosotros muchísimas gracias Henry me pueden escribir me pueden escribir y pueden contactarme por todas las vías así que estamos a la orden siempre puesto para servir hay muchísimas gracias no tenemos que decirte verdad que este es tu casa Academia de Padres y muchísimas gracias nuevamente por poder compartir con nosotros tu sabiduría también tus experiencias y esas herramientas para nosotros poder asumir que Dios quiere levantarnos pronto les prometo que pronto cuando pase todo esto estaré junto con ustedes allá en el canal en una entrevista en una entrevista o en una predica o en una charla compartiendo con todos así que cuenten conmigo nosotros estamos locos por volver a la entrevista gracias hermano gracias bueno Denise Henry vamos a dar continuidad al contenido de Academia de Padres usted no se vaya vamos a hacer una pequeñísima pausa pero tenemos unos hermanos que nos van a hablar de una experiencia lindísima que hicieron con el Señor por ahí por los cielos eso lo vamos a hablar ahora aquí en Academia de Padres gracias Henry seguimos en contacto gracias